Estamos en 30 Plus viendo un Ecuador de película. Ayer se estrenó la película Rómpete una pata que cuenta la vida de los actores detrás del telón. Un mundo de lágrimas, sonrisas y grandes decisiones indispensables para que la función continúe. Una producción de Víctor Arregui que nos invita a dar una mirada íntima al impredecible mundo del cine. Esta pelea entre Francisco el Pájaro, Fébrez Cordero y el actor Andrés Crespo, es solo la punta del ovillo de todo lo que promete Rómpete una pata, película ecuatoriana que ahonda en el mundo detrás del telón. Es la historia de cinco actores que están preparando una obra de teatro. Están en los ensayos, entonces hay todo el amor, el odio, la amistad de estos actores mientras preparan la obra. Con más de 25 años como actriz y productora de teatro, fue inevitable que esta idea surja en la mente de Cristina Rodas. Se me ocurrió la idea junto con algunos otros amigos y compañeros aquí en el teatro, empecé a hacer una especie de ayuda a memoria. No un libreto propiamente, sino empecé a escribir todas las historias que se me venían a la mente, que nos habían ocurrido. Esto fue en el 2010. Cinco actores, una sola locación y Víctor Arregui en la dirección dieron como resultado esta prometedora obra. Lo que tenía preocupación es, se me van a acabar todos los ángulos de filmación en una sola locación, pero no es claustrofóbica la película. Armamos un buen equipo de producción muy pequeño. El elenco lo conforman la propia Cristina, Andrés Crespo, Anaíjo Naice, María José Terán y Francisco el Pájaro Fuebrez Cordero. Hasta que el rato menos pensado, de una manera absolutamente sorprendente y sorpresiva, para mí recibí una llamada para filmar una película, para actuar en una película. Yo dije, no, 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 nunca he hecho cine, no sé cómo es eso, es otro lenguaje, yo qué sé. Y sí, a mis viejos años me dejé tentar y la experiencia fue absolutamente alucinante para mí. Y si usted se pregunta qué hace el Pájaro Fuebrez Cordero actuando, déjenos contarle que este, más que un debut, es un regreso a la actuación. Bueno, mi vida en la actuación ha sido siempre un poco azarosa, ¿no? Comencé en la universidad a hacer teatro, hice 10 años de mi vida teatro ahí, después me ganó el periodismo, y creí que nunca más iba a volver a pisar un escenario. Cargada de humor negro, esta película nos lleva a conocer ese mundo íntimo, que como público ignoramos cuando sube el telón. O sea, llegamos acá cargados de una vida que el rato que uno sale al público, el público no se imagina que a lo mejor acabamos de dejar a nuestra mamá agonizando, o acabamos de dejar a un hijo de no sé en qué condiciones, y nosotros salimos a poner la cara y a, nada, la función debe continuar, por eso se dice en el teatro, ¿no? Es volver a esta época de actor, cuando fui universitario, ¿no? Siempre en un grupo hay esto, pasa esto, ocurre esto, hay discrepancias, hay roces, y uno va entendiendo la personalidad de los otros, sus secretos, sus misterios, tan grandes como la vida, ¿no? Nunca es fácil dar vida a otro, menos a personajes atormentados que lidian con la presión de montar una obra de teatro, como los que se ven en Romper de una pata. Mi personaje se enfrenta al problema de la pérdida de memoria, y hay muchos momentos en los que se crea tensión en el grupo, porque la propia directora no puede aprenderse los textos. Nunca es fácil, ¿no? Encarar cualquier personaje nunca es fácil. Uno tiene que irlo construyendo mentalmente, a veces hasta físicamente, afuera del escenario. Tiene que ir concientizándose, mentalizando ese personaje, y eso nunca es fácil, siempre es duro, es una lucha constante. Pero antes de ver la película, debe estar consciente de que en la vida no todo es 100% real. Hay ciertas cosas que han sido basadas en hechos reales, sí, pero básicamente es una ficción. Todos los involucrados en esta rompedura de pata consideran esta experiencia como maravillosa y sobre todo de gran aprendizaje. Yo creo que siempre es un proceso de aprendizaje, ¿no? El cine es eso. Yo creo que estoy armando un oficio de lo que es el cine, entonces en cada película aprendo cosas, ¿no? Esta revelación, que como te digo, es una revelación muy gratificante para un tipo ya viejo como yo, que creía que eso era imposible. Entonces lo que me ha fascinado de esta experiencia es que he podido tenerla y vivirla a unos años ya provectos. Sin duda, el gran trabajo organizado los hace estar orgullosos y satisfechos de esta producción. Nuestro trabajo ya está hecho, que es producir y realizar una película, pero sin el apoyo del público no se desarrolla el cine nacional, entonces invito a todo el mundo a ver la película. Esta obra se estrenó ayer en los cines del país. No olvides hacer tiempo en su agenda para ir a verla. Y aunque esto sea cine y no teatro, de todas formas deseamos que esta película se rompa una pata.